Dicen que entonces este señor tenía investigación y que la Fiscalía ya lo tenía casi listo con relación a la posibilidad de una captura. La propia Fiscalía ha dicho que no tenía ninguna línea de investigación con este señor. Si eso es así, entonces, ¿cuál era el temor que tenía o que podía tener el coronel? El temor no era que la Fiscalía de manera genuina y de manera objetiva construyera una investigación. El temor era que la Fiscalía hiciera lo que estaba haciendo, amenazándolo. Y ese funcionario será denunciado y el fiscal Barbosa será recusado por todo esto que está pasando.